Bueno gente, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Y si gente, como estáis viendo en el título Va a haber un nuevo evento, ¿vale? Un nuevo evento del cohete, del cohete de Fortnite Como hubo en la temporada 4 Pero como ya sabéis, hemos vuelto al pasado Y hemos cambiado, bueno, la línea del tiempo Hemos vuelto y lo hemos cambiado, ¿vale? Hemos cambiado los hechos Y ahora va a ser en, aquí, en Duce Depots, ¿vale? Y bueno, pues habrá que estar atento gente Porque ya está construyendo aquí el cohete, ¿vale? Os iré subiendo todo al canal El cohete no debe quedar mucho, ¿vale? Porque, o sea, en plan No han empezado a construir en sí el cohete Pero ya han construido la base Y la han construido de una, ¿vale? Ha sido ayer, fue ayer Y vamos, lo construyeron de una Entonces, tampoco queda mucho para acabar la temporada A lo mejor lo irán poniendo, yo creo que, en tres partes, ¿vale? Será la de este Porque es la semana 6 Y a la semana 9 seguramente es cuando sea el evento Así que seguramente por semana Tendremos un nuevo, bueno Se irá construyendo el cohete Que habrán tres partes del cohete, ¿vale? También, aparte de esto del evento Que ya sabéis que estaremos en el canal en directo cuando suceda Que ya sabéis que será seguramente el evento final Y será a las 7 horas españolas Vamos, lo más seguro Que ya avisará Epic Games También hay que estar atentos, ¿vale? Porque el cubo se está moviendo por el mapa De una forma muy rara, ¿vale? Que lo más seguro es que vaya a Balsabotín al punto cero Pero yo creo que, bueno La última vez, ¿vale? Que hizo algo así el cubo Las runas, ¿vale? Que dejaban por el mapa Al unir dos Al unir las runas con líneas Se formaba un dibujo, ¿vale? Yo creo que el cubo, ¿vale? Como se está moviendo así raro Porque venía por aquí De repente bajó Se fue para afuera Hizo así Y ahora se está haciendo así Yo creo que si hacemos una línea Va a acabar el cubo, ¿vale? Haciendo un dibujo, ¿vale? Va a acabar haciendo un dibujo Y bueno, a ver lo que pasa, ¿no? Ya irán dando pistas Así que, bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Que le dejes un pez a like Con suscríbete Si no queréis perder nada de Fortnite, ¿vale? Porque ya sabéis que subo todo Y nos vemos en un nuevo vídeo O directo Adiós, chavales